hola caballeros bienvenidos a dorian fashion el vídeo que veremos el día de hoy es un recuento de vídeo y continuación de la segunda parte de las camisas camisetas y suéteres negros que quedan súper bien con nuestros pantalones de vestir elegantes espero les guste intenta combinar una camiseta negra con un traje azul marino para crear un estilo informal elegante con botines chelsea de cuero marrón tu calzado para mostrar un look definitivamente elegante y único utiliza una camiseta negra y un pantalón de vestir blanco para lograr un look de vestir pero no muy formal un par de tenis de lona en negro y blanco se integra perfectamente con diversos looks caballeros qué tal una camiseta negra y un pantalón chino negro para conseguir una apariencia relajada pero elegante opta por un par de tenis de cuero negros para mostrar tu inteligencia que tal un saco negro y un pantalón chino marrón claro para conseguir una apariencia relajada pero elegante opta por un par de zapatillas altas de lona en negro y blanco qué tal esta apariencia una chaqueta verde oliva con una camiseta negra y un pantalón cargo en marrón oscuro son una opción práctica para el fin de semana elige un par de botas casuales de cuero en marrón oscuro para mostrar tu inteligencia sartorial caballeros qué tal este atuendo una polo negra y unos pantalones de vestir negros con una chaqueta elegante a cuadros gris para conseguir una apariencia relajada pero elegante elige un par de tenis de lona blancos para mostrar un look definitivo si consideras ponerte una camiseta negra y un pantalón chino gris para cualquier sorpresa que haya en el día no olvides tu chaqueta o chamarra en cuero agrega botines chelsea de cuero negros a tu apariencia para un mejor estilo al instante otra opción valiosa es emparejar una camiseta negra con estampado junto a un pantalón cargo negro como una opción estupenda para el fin de semana complementa tu atuendo con deportivas en gris oscuro por último hablaremos de una camiseta negra y un traje beige tu atuendo para lograr un estilo informal y a la vez elegante dale el toque final a tu atuendo con zapatos derbi de cuero negros bueno caballeros esto ha sido todo por hoy suscríbanse delen like y compartan dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video y denle a la campanita para que les avise de mi mis próximos videos, hasta pronto!